Gente, vamos con más noticias del Barcelona, vamos a hablar del tira y afloja que sigue en Can Barça entre el club culé e Elias Moriba. Vamos a hablar de lo último sobre el futuro de Leo Messi, de la ausencia destacada ayer en el FC Barcelona, en el partido contra el Stuttgart y las risas que se pegó Laporta junto a Piqué y Ronald Koeman. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y lo vamos a hacer con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia, vamos concretamente con dos noticias sobre el caso y likes, y es que este caso aterrizó en Barcelona de forma sorprendente. El canterano que con el paso de las jornadas en la anterior temporada cogió importancia en el primer equipo, decidió mejorar sus condiciones actuales en el equipo y abrió el telón de un culebrón que sigue muy vivo en la entidad. Y es que el futbolista debido a esta situación se quedó fuera de la expedición de la plantilla para viajar a Alemania, donde Koeman y los suyos completan la pretemporada, una fase de preparación que tuvo otro capítulo este sábado cuando los culés golearon al Stuttgart. Lo comentemos en el vídeo anterior, las últimas informaciones de Mundo Deportivo aseguraron que el club le puso sobre la mesa una nueva oferta de renovación, a la cual no contestó el jugador. Decisión que creó incertidumbre en una directiva que ha dicho basta, ahora es el diario Marca el que contextualiza la coyuntura en la ciudad condal. Según el citado medio, los azulgranas se plantan con el canterano, o aumenta su vinculación, o deberá salir en el presente mercado de fichajes. La propuesta actual cumple lo que pidió Ilaix, si la entidad no entiende la espera, por ello ha decidido no volver a reunirse con los representantes del jugador y declarar una especie de ultimátum. Lo que sí quiere evitar el Barça a toda costa es su marcha coste cero. El contrato del centrocampista finaliza en 2022, año en el que podría irse con la carta de libertad si no se le consigue destino antes. Por tanto, esto por un lado, por otro lado el Barcelona lo ha incluido finalmente en el stage del Barça B. Y es que pocas horas después de esta información que comentamos del diario Marca, su nombre ha entrado en la lista de convocados del Barça B. El equipo liderado por Sergi Barjuan sigue con su preparación para el estreno en la primera RFEF. Eso sí, aunque el nombre de Ilaix aparece entre los 26 convocados por el club culé, el joven medio centro podría quedarse sin minutos en los próximos amistosos de pretemporada y limitarse únicamente a entrenar con sus compañeros hasta que se resuelva su situación. Al mismo tiempo, el club azulgrana también ha informado de que Caix Ruiz es baja de última hora para el inicio de la estancia en el Valle de Bas, debido a una indisposición digestiva. Su evolución marcará su disponibilidad para los próximos días, así lo dijo el Barcelona en un breve comunicado. Y es que aquí podéis ver el tuit del Barcelona B, en el que incluye a Ilaix Moriba en esta convocatoria. Vamos ahora a hablar de Leo Messi y su vuelta al trabajo con el FC Barcelona. Desde el 30 de junio, Messi que es libre, oficialmente no tiene equipo, aunque es bien sabido que lleva tiempo negociando con el Barça una renovación. El Barça trabaja en posibles salidas para liberar masa salarial, el objetivo no es otro que poder inscribir a Messi cumpliendo las normas que dicta la Liga sobre el fair play financiero. Y hasta que Messi no estampe su firma en un nuevo contrato, afirma Mundo Deportivo no se entrenará junto a sus compañeros. No lo pretende el club y tampoco lo tiene en mente el propio Messi. Hasta que el Barça no le haga una propuesta formal y Messi la firme, no habrá rastro de 10 en las instalaciones del Barcelona. Habrá que esperar por tanto para ver al Rosalino ejercitándose a las órdenes de Ronakuman. El último en hablar sobre la renovación de Messi fue Javier Tebas, presidente de la Liga, que dijo lo siguiente. Todo depende del Barça, ya conocen las normas, porque en el organismo que dirige el fútbol español tienen claro que no van a hacer excepciones y van a revisar en profundidad que el Barça cumpla con el reglamento. Y es que han habido informaciones que hablaban que esta próxima semana, a partir del 4 de agosto, podría entrenarse incluso Messi sin ser jugador del Barcelona. Pero habrá que esperar, por ahora no hay fecha. Vamos ahora a hablar de Laporta, que estuvo charlando en la concentración de Alemania con Koeman y con Gerard Piqué. Laporta ya está junto a la plantilla y el cuerpo técnico del Barça en su concentración en Alemania. El grupo se vio las caras con el Stuttgart en un primer envite, que se resolvió satisfactoriamente para los azulgrana. Y en el segundo ante el Salzburgo, los futbolistas contarán con la presencia del presidente. Lo primero que hizo al llegar fue visitar a los jugadores y a Ronald Koeman. El propio club compartió fotografías de su paso por las distintas salas del complejo, en el que se encuentran los culés como cuartel general. Se le pudo ver de risas con el técnico neerlandés o con Gerard Piqué, dos figuras con las que se entiende a las mil maravillas. También tuvo tiempo de saludar a los más jóvenes y de transmitirles su confianza. Guarda especial importancia su charla con Alex Collado, el canterano de Holestash, para resolver su futuro. Esto está confirmado oficialmente y el máximo mandatario empleó unos instantes en abrazarle y conversar con él. Probablemente le deseó suerte, abordando la llegada de Laporta desde otro punto de vista. Será curioso comprobar cómo avanza con el caso Messi. En un principio se llegó a filtrar que no iba a viajar a Alemania para acelerar el nuevo contrato del argentino, que podría hacerse oficial en los próximos días si nada se tuerce en las conversaciones. Y es que aquí podéis ver el tuit del FC Barcelona en el que dice el presidente Joan Laporta y el vicepresidente primero Rafael Juste han estado saludando al equipo esta mañana antes del entrenamiento. Buen ambiente en la concentración culé. Vamos a hablar ahora de una ausencia destacada en los planes de Koeman que ha sorprendido a todos. El míster de los azulgrana ha podido agregar más piezas para sus planteamientos en el césped, aunque no todos los que podían sumar sus primeros minutos de cara a la pretemporada lo hicieron en la cita ante el Stuttgart. El técnico holandés mostró su gran confianza en el central uruguayo Ronald Araujo, en Sergio Busquets y Jordi Alba. Con estos tres jugadores acordó que jugarían media hora, aunque el uruguayo salió unos minutos antes de lo que había planeado a causa de una lesión que sufrió Kiliman Lenglet. Por esto, el técnico no quiso arriesgar al defensor francés. El defensor Charrua es un futbolista que durante el pasado curso llegó a contar con las oportunidades y minutos que le dio Koeman, aunque el fichaje del central español Eric García es un hecho que hará que tenga más competencia dentro del equipo. El centrocampista Sergio Busquets y el defensor Jordi Alba son indiscutibles en su esquema táctico. Ambos son de larga trayectoria dentro del combinado catalán y a los dos Koeman los ha defendido en todo momento. En cambio, algo que no ha pasado desapercibido es el hecho de que Martin Bradwhite, el cual se incorporó al mismo tiempo que el resto de los futbolistas mencionados, no se haya incorporado desde el inicio de la pretemporada para tener minutos en el césped. Koeman arrancó con Griezmann de 9 y volvió a darle minutos a Ray Manag. Posiblemente el danés juega ante el Salzburgo, ya que se encuentra en el mercado. El delantero de Dinamarca figura entre aquellos futbolistas que suenan para salir del club. El Barça necesita reducir la masa salarial para poder inscribir los fichajes que ya tiene en su lista, cerrar la renovación de Messi y cumplir los lineamientos del fair play financiero. Y Bradwhite sería uno de los que podría salir próximamente. Por tanto chicos, ausencia de Bradwhite ayer contra el Stuttgart. Vamos a ver en el próximo partido ya para acabar. Vamos a hablar del ofrecimiento de Méndez al Barça con Rafa Mir. En Tokio todas las miradas van para Rafa Mir. Gracias a él España se metió en las semifinales tras vencer por 5-2 a costa de Marfil. Y hizo un hat-trick que su agente piensa aprovechar. Informa Sport de que Jorge Méndez le ha puesto sobre la mesa al Barça la opción de hacerse con el atacante de los Wolves. El agente cree que podría aportar mucho al equipo azulgrana. Según este medio, el Barça ya tuvo la opción de fichar a Rafa Mir hace unos meses. Sin embargo, en aquel momento dijeron no al ofrecimiento. Jorge Méndez, su agente, vuelve a la carga ahora que el atacante de los Wolves está en boca de todos tras su exhibición con la Roja en los cuartos de los Juegos Olímpicos. Por tanto chicos, esta es la actualidad azulgrana. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!